Se calcula que cables de liberales deben unos 900 millones de lempiras al Estado. Inmediatamente los medios de comunicación y testigos oculares reportaban el hallazgo del cuerpo sin vida de Aníbal Barro, pero más tarde la policía negaba haber encontrado al periodista y se desplazaron operativos militares durante los siguientes 14 días, a su búsqueda mientras se hablaba de un posible secuestro. Posterior a la captura de varios sospechosos, la policía declaró tener fuertes indicios del paradero de Aníbal Barro, esto debido a la cooperación con la Fiscalía de uno de los supuestos malhechores. El día miércoles 10 de julio fue encontrado el cuerpo sin vida del periodista al interior de una laguna ubicada en Villanueva. Según declaraciones del testigo proteger... Estaba en el hospital de la Tela Red Company, pues yo nací ahí en el carro. Cuando ya regresaron del hospital entonces, como el domicilio lo teníamos en la fragua, y ahí vivimos en la fragua y después nos trasladamos a Progreso, pues me asentaron aquí en Progreso. Yo viví entre la fragua y Progreso, viví seis años. Viví exactamente seis años, ya a los seis años nos trasladamos a La Lima. Todavía no comprendo. Dicen que un empresario de San Pedro Sula deja olvidado su iPad en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Que ese iPad llega a las manos del periodista Ángel Alfredo Villatoro. Yo no sé cómo se dio cuenta el empresario San Pedrano, según este relato de la prensa, que Alfredo tenía ese iPad. O Alfredo lo llamó y le dijo que tenía ese iPad. El hecho es que según esta investigación, en el iPad estaban todos los contactos y negocios de este empresario San Pedrano con los narcotraficantes. Este empresario preocupado llama a Los Cachiros para que miren cómo matan a Alfredo Villatoro, que busquen una forma para matar al periodista Alfredo Villatoro. Y vienen Los Cachiros, dice el relato hoy de la prensa de San Pedro Sula, y se buscan policías. Algunos de ellos están allá. Inventemos cosas. Señor presidente de la república, tiene que estar seguro que Estados Unidos sabe la vida personal del y familiar del al pie de la letra, igual a la de todos nosotros. Entonces, esto es cuestión de tiempo. La lucha contra el crimen organizado la está tomando en sus manos Estados Unidos. Ayer Obama dijo que el peor peligro para Estados Unidos en este momento es el crimen organizado. El oficial Alfredo Landa Verde fue acribillado esta mañana en el Boulevard Los Próceres de la capital de Honduras. Alrededor de las 10 de la mañana, sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron su vehículo y le dispararon en la intersección de la colonia 21 de octubre con la San Miguel, al este de Tegucigalpa. Landa Verde habría fallecido de forma instantánea, mientras el vehículo impactó en un poste de tendido eléctrico ubicado. ¡Listos! ¡No callen! ¡No tengan miedo! ¡No agachen la cabeza! ¡Porque cuando agachan la cabeza, el dictador tiene lista la guillotina para dejárselas caer encima y cortarles la cabeza! ¡No permitan eso! ¡No permitan eso! ¡No lo permitan! ¡Estamos de pie! ¡Estamos de frente! ¡Vamos a dar esta batalla! ¡Cueste lo que cueste! ¡Cueste lo que cueste! ¡A usted, Lidia! David, quien ha perdido la batalla hace algunos minutos. Desgraciadamente, hemos perdido a uno de los periodistas más combativos, de nuestro país. A las 7.45 minutos de la mañana, perdió la vida don David en el...